Hola, mi nombre es Víctor Bastón, soy el director del CEIP Asturias en el barrio de Casayala, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. La idea es hacerles llegar la historia del CEIP Asturias de cómo en un momento dado el claustro tenía la necesidad de generar un cambio. Ese cambio queríamos que revirtiera fundamentalmente en los cuatro ámbitos de trabajo del centro, organizativo, profesional, social y sobre todo pedagógico. ¿Qué avance supuso esta transformación? Pues dentro del ámbito organizativo, el generar espacios de encuentro, mejorar las horas de coordinación, hacer una mejora de distribución también y eficiencia de los espacios a emplear. Dentro del ámbito profesional, pues el hecho de que planteáramos intercambios de experiencias no sólo entre nosotros, sino con otros centros y sobre todo el darle mayor interés al plan de formación de centro, que era un poco el abanderado para que se produjera todos estos cambios en el centro. Desde el punto de vista social, pues las familias tomaron mayor importancia, generándoles también, pues situaciones donde ellos aportaran, compartieran y sobre todo se informaran. Y para eso se fortaleció mucho los canales de comunicación. Y este avance en el concepto de trabajo en equipo, que fundamentalmente viene también de la mano de la innovación educativa, ha posibilitado que proyectos como el de robótica, teatro negro, croma, arte creativo, huerto escolar, den salida, por un lado, a las necesidades del alumnado, a las inquietudes de la familia, pero sobre todo a la salud profesional del docente. Pero realmente el ámbito que se ha visto más favorecido es el pedagógico. Hemos pasado de una bunkerización por parte del docente en su aula, con su grupo, una sectorización de ciclos, a un sentimiento de pertenencia a toda una comunidad.